Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, eh Coreyando la timidez Me gustas demasiado, aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas A hacer algo más Que no pueda olvidar Conmigo hace sentir lo que no hace Sentirte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale La traición